¿Tú por qué estás encerrado aquí tan solito, eh? ¿Tedo mutilado? ¿Tienes algo que contar? ¿Qué habría ahí? Si lo robaron es por algo. A lo mejor tú vas a ser la solución a mis problemas, ¿no? Creo que tú vas a ser la solución. ¿Pero qué hago? ¿Le pongo un listón y lo vuelvo un collar? Y ya en otros... En otros me lo puedo comer y ya está. ¿No? Lo podría comer sin ningún problema. Creo que es lo que voy a hacer. Me lo com... ¿Cómo? Juan, hijo mío, ¿dónde estás? Ay, por Dios. ¿Es él? No. No puede ser él. ¡No puede ser él! ¡No lo esperaba tan pronto! ¿No quiero? Bueno, sí quiero. ¡Lo estaba esperando! ¿Profeta? ¿Es vosotros? ¿No lo esperaba tan pronto? Lo esperaba tan pronto. ¿igon discutir?